Las embarcaciones podrán desembarcar el recurso hasta las 24 horas del día 3 de septiembre, por lo que está autorizada la elaboración hasta el mediodía del sábado 6. Precisó Senna Pesca que las declaraciones juradas de stock deberán presentarse a más tardar el 7 de septiembre. Se debe especificar tipo de producto, clave de elaboración, tipo de envase primario y secundario, número de cajas, cantidad expresada en kilógramos, netos y brutos, y el lugar de almacenamiento. El servicio incrementará la fiscalización durante este periodo, por lo que se llama a respetar el tamaño mínimo de extracción del erizo, 7 centímetros de diámetro, ah, y sin incluir las púas.